Es el marido de tal... Ah, vale, pero ahora ya sé quién es. Tienen un sofá. 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 ¡Gracias! 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 Junto con un saludo muy cordial y muy fraterno para todos y cada uno de cuando nos encontramos aquí, simplemente unas palabras que nos ayuden a Ojalá, muy breves, a dar sentido y a la vida de y a coger lo que estamos viviendo ahora y durante todo. que nos encontramos aquí a estar en la gente, el baño y el mar de la ciudad, los hemos visitado todos los comandadinos, todos los que nos ayudamos a salvar a las mujeres, y a la habitación que nos ayudamos a criar un deporte, que es un parque de sábado en laShowa, un parque de balcony, que nos ayudamos a hacer un tropico de un plan de desigualdad. Gracias por ver el video.